Esta vela, fabricada por mi hija Aixa, que tiene ocho años, es una invitación, una llamada a la luz en el día siguiente a la noche más corta del año, que es la del solsticio de invierno y que fue la de anoche. Y recuerden ustedes, por favor, que la Navidad no es o no debería de ser una orgía de frivolidad y consumismo, sino un paréntesis en el tiempo y en la rutina, amueblado y habitado por el recogimiento, por la reflexión, por la caridad y por el jubiloso contacto con los seres queridos. La noche buena no es a mi juicio, y a juicio de muchos, noche para callejear, sino para estar en casa. Y si en esa casa vivimos en España, hay un Belén, un nacimiento, en vez o al lado del árbol, mejor que mejor. El acebo está prohibido. Ponga por lo menos una ramita de muérdago en su puerta y piense que hace 1989 años se produjo en el otro extremo del Mediterráneo el acontecimiento más importante de la historia de la humanidad. Y vamos ya con el asunto que hoy nos ocupa, la salud holística. Enseguida les explicaré el significado de este latinajo y el desarrollo del potencial humano. Neurofisiólogos, nutricionistas, psicobiólogos, investigadores de fenómenos paranormales y otros representantes de lo que seguramente será la nueva ciencia humanista de la era de acuario, se reunieron a comienzos de mes en Madrid para hablar de eso, de la salud holística. O sea, de un concepto globalizador de la salud basado en el respeto a las interacciones entre la mente, el cuerpo, el espíritu y el entorno. Holos en griego significaba totalidad. Y en efecto, tal y como ha escrito un prestigioso especialista en esta materia, la salud holística no puede recetarse. Nace de una actitud, de la aceptación de las incertidumbres de la vida, de la voluntad de responsabilizarse de los propios hábitos, de la manera de percibir y manejar las tensiones, de la aplicación de un sistema de relaciones humanas satisfactorio y de la altura de miras y nobleza de propósitos en quien la busca y la practica. O dicho de otra forma mucho más sugestiva. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo. Era Sócrates quien pensaba así. O como señalaba Marco Aurelio a quien cito por boca de Salvador Freixedo. Piensa siempre que todo el universo es un ser viviente compuesto de una sola sustancia y con una sola alma. Y piensa que todas las cosas nos llevan a esta conciencia universal única. Para hablar de ello están hoy en el mundo por Montera cuatro personas que participaron en la ya mencionada reunión sobre salud holística, un testigo muy especial y también un colega en los trabajos de esta casa de radiotelevisión española. Inmediatamente los presentaré y les cederé la palabra, pero antes querría justificar el título del programa de esta noche. Se llama La incógnita del hombre en homenaje al premio Nobel de Medicina Alexis Carrel, que allá por los años 30 en un libro que se titulaba así, La incógnita del hombre, tuvo el inmenso coraje de escribir lo que sigue. Como médico he visto a personas totalmente desahuciadas por la medicina superar su enfermedad y su melancolía mediante el sereno esfuerzo de la oración. Solo con la oración es capaz el ser humano de conseguir ese ensamblamiento armonioso de su cuerpo, de su mente y de su espíritu que le da una fortaleza invencible. Y por cierto, y antes de iniciar el paseillo, les anuncio que la próxima semana tendremos a Fernando Arrabal en el estudio. Será el día de los santos inocentes. A ver qué pasa. Primer contertulio, Miguel Blanco, periodista, colaborador de Radio Nacional de España y director ahora y en ella del programa Espacio en Blanco, dedicado al mundo de la parapsicología. Miguel, te ha tocado la china de explicarnos mejor de lo que lo he hecho yo, qué es, en qué consiste la salud holística. Yo creo que va a ser difícil, mejor que tú lo has explicado. Pero yo creo que la salud holística es un sistema que ve al hombre como una unidad. Es decir, un ser humano que no solamente tiene un cuerpo físico, sino, tú lo comentabas, que aparte tiene un cuerpo mental, tiene un cuerpo energético que se puede llamar alma o que se puede llamar espíritu. Y todo eso lo ve como una unidad interunida entre todo ello. Todo esto ha nacido un nuevo movimiento de conciencia, que quizás se ha desarrollado con dos parámetros que la era del acuario, el nuevo tiempo, va a traernos unidos. A través de descubrimientos científicos como el que hizo James A. Lovelock desarrollando la hipótesis Gaia y recogiendo las antiguas tradiciones de muchos pueblos y de muchas culturas que veían en la Tierra a un ser vivo, le llamaban el planeta madre. Uniendo esas dos corrientes yo creo que ha surgido todo un... Este sistema de salud holística y todo un nuevo método de desarrollo integral del hombre, de conciencia, que yo creo que va a revolucionar los próximos años que vamos a vivir. En el mes de enero, Miguel, dedicaremos un programa completo precisamente a esta hipótesis Gaia, a la magna mater. Segundo contertulio, Jacobo Grimberg, psicofisiólogo mexicano de renombre internacional, experto en técnicas de meditación y misticismo, autor de 36 libros, profesor de psicofisiología en la Universidad Nacional Autónoma de México y director en ese país del Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia. Doctor Grimberg, tú has elaborado la teoría sintérgica, que se apoya en la concepción chamánica de la existencia, valga la expresión, pero que llega mucho más lejos. Nos hablas un poco de esa teoría y tú, Miguel, haces el favor de tirarme ese mechero que tenemos a medias, porque a pesar de la invitación a la luz se me ha apagado la vela. Jacobo, por favor. Bueno, varias aclaraciones antes de iniciar. Has dicho la concepción chamánica de la existencia y sí quiero aclarar un poco qué es esto de chamánica o qué son los chamanes. Son los sabios indígenas de muchos lugares del mundo. Nosotros hemos estudiado a estos sabios en México y una de las linajes de estas gentes se encuentra en el estado de Sonora, los yaquis de Sonora. Los de Carlos Castaneda. Ah, sí. Y ellos tienen una concepción acerca de cómo se crea la percepción. Se interesan fundamentalmente en explicar o en tratar de explicar cómo aparecen las imágenes, cómo aparecen los sonidos, cómo aparecen los diferentes niveles de la realidad. Entonces, en este sentido, la teoría sintérgica tiene relación con esta concepción chamánica, pero no surge de ella, está relacionada. Porque esta teoría también es un intento teórico para tratar de explicar cómo se crea la percepción. Pero la nomenclatura que utiliza es diferente a la que utilizan los chamanes, aunque las conclusiones son muy similares. La teoría sintérgica afirma que existe una organización básica del espacio. Esta organización básica sería como una matriz, un enrejado, una celosía, cuyo estado fundamental es de total coherencia y simetría. En esto está de acuerdo también la física contemporánea. Cualquier modificación en esta matriz fundamental del espacio, un instrumento físico la detecta como una partícula elemental. Entonces, el instrumento detecta que hay algo que aparece contra un fondo estable de total coherencia y los físicos y las gentes que conocen lo que significa la medida del instrumento hablan de la aparición de una partícula elemental. La idea es que las distorsiones de la latiz, sobre todo las distorsiones complejas, son lo que podemos denominar objetos. La teoría sintérgica afirma que el cerebro humano es capaz de distorsionar la estructura de la latiz en la forma más compleja conocida en el universo. Y esta distorsión compleja de la latiz constituye la realidad perceptual. De tal forma que cada una de las actividades neuronales constituye una micro distorsión de la latiz. Y puesto que el cerebro humano contiene alrededor de entre 10 mil y 12 mil millones de elementos neuronales, cada micro distorsión, cada alteración de esta estructura básica del espacio interactúa entre sí, formando una macro distorsión compleja, a la que la teoría le llama el campo neuronal. De tal forma que la hipótesis fundamental, la teoría sintérgica, es que la percepción surge como resultado de la interacción del campo neuronal con la latiz del espacio. Existen diferentes niveles de interacción entre el campo neuronal y la latiz, y cada uno de estos niveles constituye o se asocia o se percibe como un nivel diferente de conciencia. Por ejemplo, existe la conciencia auditiva, la conciencia visual. Son diferentes tipos de conciencias. Y la teoría afirma que cada una de ellas está relacionada con los parámetros de esta interacción entre el campo neuronal y la latiz. Jacobo, ya me da vueltas la cabeza y ya está el estudio. Vamos con el tercer contertulio y persona ya conocida por quienes siguen el mundo por Montera. Estuvo aquí para hablarnos de la felicidad, nada menos. Es el profesor José Manuel Rodríguez Delgado, neurobiólogo de fama internacional, que fue catedrático de fisiología durante muchos años en la Universidad de Yale, y que actualmente dirige el Centro de Estudios Neurobiológicos de los Laboratorios Pharma en Madrid. Doctor Delgado, ya sabemos que la nutrición es decisiva en la salud del cuerpo. ¿No es también para la salud del alma? Al fin y al cabo estamos moviéndonos en el ámbito de la holística, y la holística no cree que pueda existir salud corporal sin salud espiritual. Bueno, yo creo que es cierto que la salud del cuerpo, la nutrición, es decisiva, pues para formar nuestras proteínas, nuestras estructuras, nuestros huesos, nuestro cuerpo en general. Y naturalmente que el cuerpo es el soporte del alma, del espíritu, el soporte de todo. Así es que en principio yo diría, sí, tu pregunta es correcta, y al mismo tiempo que construimos el cuerpo, construimos la mente, el espíritu si quieres, pero hay algo que no está tan claro, y es el decir, lo has citado, tienes razón, de la gran principio, conócete a ti mismo. Yo creo que eso estaba muy bien para el pasado, pero que en el presente hay algo tan importante o más, que es no solamente conócete a ti mismo, sino construyete a ti mismo. La nutrición, bueno, podemos ver cómo está formada nuestro cuerpo, pero el centro de todo es el cuerpo o es el cerebro. No es cierto que el cerebro es el que determina los movimientos del corazón, nuestra conversación, nuestras relaciones sociales. Así es que yo diría que el centro holístico, si quieres usar esa palabra tan bonita, está en el cuerpo y en el espíritu, en todo. Yo ahora me estoy preguntando, bueno, ¿cuál es mi papel aquí en esta reunión? Es una reunión muy agradable, y mi fundamento, mi pasado ha sido fundamentalmente investigación científica de cómo funciona el cerebro. Y yo estoy pensando que mi papel aquí quizás sea el intentar separar un poco la realidad de la fantasía. En la concepción holística, bueno, vamos a ser holísticos, vamos a considerar el todo, pero el todo desde una manera científica, aquí vamos a hablar de paraciencia, y lo que vamos a ver es que la paraciencia debe de integrarse en la ciencia cuando tiene un fundamento real y científico. Así que vamos a intentar separar, y esto es lo que yo voy a intentar hacer probablemente aquí esta tarde o esta noche, la realidad científica de la fantasía literaria o paracientífica. Muy bien, se para, doctor Delgado, veo que vienes pegando fuerte. Cuarto, contertulio, José Vicente Colastra, San Segundo, naturópata, fundador de Biosalud Internacional, la entidad que ha organizado estas jornadas sobre salud holística en Madrid, a las que me referí en la presentación, y autor de 15 libros. Profesor Colastra, el vegetarianismo y el naturismo tienen muy buena prensa actualmente, en todas partes, y no solo como antes, en Oriente, pero en los últimos años ha habido voces científicas de mucho prestigio, como la del doctor Grande Cobian, que estuvo también aquí en este programa, y no es ni mucho menos el único que lo afirma, que critican el vegetarianismo y el naturismo, e incluso los acusan de ser peligrosos para la salud. ¿Qué les dirías tú a esos científicos defensores del azúcar, de la carne, e inclusive de las grasas? Pues pienso que adoptar una actitud maximalista, sin conocer en profundidad los principios de lo que debe ser una alimentación sana. Parten de unas premisas apriorísticas, como es el considerar que cualquier persona que adopta unas normas de alimentación un poco diferentes a las estándar, o a las aceptadas socialmente, es alguien sospechoso de conducta, digamos, exótica. Y eso no es verdad. Dentro del campo de lo que se llama la alimentación sana, existen una serie de tendencias, una serie de, digamos, de formas de entenderla, y algunas de ellas son muy valiosas, son muy valiosas porque aportan un paradigma diferente de lo que debe ser la nutrición. Por supuesto, hay formas de concebir esta alimentación dogmáticas, fanáticas y exentas de lo que decía el doctor Delgado, de una comprensión científica de lo que es la necesidad nutricional. Pero existen otras muchas, que quizá estas personas no conocen o no quieren conocer, que realmente aportan una nueva visión de lo que deben ser las necesidades nutricionales del ser humano en este momento de la historia, en el cual han variado muchísimo, considerablemente, las, digamos, consideraciones que se podían hacer, pues, a principios del siglo o en el siglo pasado. Entonces, esa es la realidad. Quinto con Tertulio, y último en esta primera tanda de preguntas, porque nuestro sexto tertuliano será André Malví, presencia habitual en el mundo por Montera, que hoy ha venido, no como protagonista, sino como testigo y como agente provocador, para incordiar un poco, vamos. Y en vista de ello, no voy a interrogarlo directamente. Quinto con Tertulio, decía, es Salvador Freixedo, gallego que militó durante 30 años en la compañía de Jesús y que ha llegado a ser una autoridad mundial en todo lo relativo a los fenómenos paranormales, a los fenómenos paranormales y también a las curaciones paranormales, eso que el vulgo denomina milagros. Háblanos de ello, Salvador. Bueno, el mundo religioso, la palabra milagro es una palabra que se da en el contexto religioso, ¿verdad? Pero a mí me sirve mucho porque la palabra milagro es la palabra puente a lo que le llamamos en parapsicología fenómeno paranormal, curaciones paranormales. En medicina también admiten cierto tipo de curaciones para los cuales no hay explicación. Yo, cuando era un buen padre jesuita, ¿verdad?, pues no quería absolutamente nada de esto. Fui prejuiciado terriblemente contra todas estas cosas. El espiritismo era puro demoníaco, etcétera, etcétera. Luego, cuando, porque, bueno, pasaron cosas, escribí un libro y me dejaron en la calle. Entonces empecé a pensar más con mi cabeza, empecé a sacudirla y vi cómo había estado terriblemente condicionado durante tantos años y me pasmaba cómo había estado tantos años creyendo, convulgando con ruedas de molino. Y empecé a estudiar por mí, por mi cuenta, y me fui a Brasil a estudiar todo este tipo de fenomenología. Hoy día, por ejemplo, en cuestión de curaciones paranormales, que la iglesia llamaría milagros haciendo intervenir a Dios o algún personaje en parapsicología, no se hace intervenir a Dios. Se admiten esos hechos y se les da otra explicación. Pues bien, yo he trabajado con sanadores filipinos, con sanadores brasileños, con sanadores mexicanos, alguno en concreto, aquí está el doctor Greenberg, que hemos trabajado con la misma famosa Pachita, además de otros, y con sanadores norteamericanos. Y ciertamente hoy día puedo atestiguar porque yo me he pasado horas y horas y horas viéndolo y sacando la sangre de mis manos, que esos hechos son reales absolutamente. A no ser que yo sacudía muchas veces la cabeza. Y, para terminar esta primera explicación mía, ¿qué explicación le doy? ¿Hago intervenir a Dios? No. En todo hecho paranormal, a veces curaciones fulminantes, hay siempre dos causas. Primero, una causa trascendente, de fuera del hombre. Vamos a empezar por la causa anímica, lo que se llama parapsicología animista. Poderes, capacidades que tiene el hombre, que la medicina, la ciencia oficial, la medicina académica, desconoce, ¿verdad? Por eso es malo cuando los científicos se ponen a hablar de lo que no saben, que hablen de lo que saben, pero de lo que no saben no. Eso existe porque existe, y yo he llevado a cirujanos a ver esas cosas. ¿Por qué se hace eso? Para mí son capacidades que tiene el hombre, en concreto son ondas electromagnéticas que produce el cerebro. Y eso está súper demostrado ya en parapsicología hace muchos años. Segundo. ¿Energía electromagnética pulsada a 10 ciclos? No, no, eso para mí, los 10 ciclos son una condición sine qua non. Son ciclos de 10 seguidos de 40 a 0. Son ondas superiores a las ondas. Perdona la interrupción. Y por último, hay otra causa de la cual ya la ciencia no sabe absolutamente nada, que son causas trascendentes. En eso coincidimos con la religión. La religión trae a Dios. Nosotros traemos a entidades, de las cuales la ciencia no conoce. Pues bien, que no se diga a la ciencia, porque ya lo conocerá algún día, ¿verdad? Yo un día lo desconocí, hoy día lo conozco. Y eso es de lo que... Bueno, veo que el doctor Delgado está tomando notas. Creo que el doctor Delgado antes ha llamado en causa un poco a todos los asistentes, quizás sobre todo a Jacobo Grimberg y a José Vicente Colastro. Y André Marvino ha dicho nada. ¿Tienes algo que decir? Sí, muy fuerte. Pues dime, en ese momento, André. Imagínate, es que entre el amigo Salvador y el doctor Freud, pasa una cosa increíble. Es que al final es como vender una teoría. Lo siento, yo estoy defendiendo al hombre de la calle, la buena gente, la que cruzas como vas a comprar lechugas. Y a esta le pasa olímpicamente el concepto de latis, el concepto de hablar de ondas electromagnéticas, porque no saben de qué va. Lo que sí saben es que ser enfermo es ser diferente de lo que tendrías que ser. Que estar curado es volver a parecerte a ti mismo. Que al final el acto curativo es una especie de camino hacia ti mismo. Y en realidad yo creo que el enfoque fundamental es la capacidad que tiene todo ser humano, cualquier ser pensante que existe, de soñarse a sí mismo. Yo pienso además de que el hombre es incapaz de soñar el imposible. Por esto, hoy tenemos lo que fue en la Edad Media, pues, el sueño de los espejos mágicos. Tenemos televisión, lo de las alfombras voladoras, tenemos aviones. El hombre no puede imaginar el imposible. Y a mí me gustaría abrir y hacer y fabricar un puente entre el sueño de lo que podríamos ser, la gana, la ilusión de un mundo que podría existir, y lo que somos, lo que vivimos y lo que nos rodea. Poco me importan las teorías, porque al final los que venden teorías venden algo. Y los que venden algo me molestan, profundamente. Yo pienso que la única tarea que nos toca a todos es la verdad. No hay derecho de ir a defender una teoría, sea la que sea. Que tú me vengas con tonalina igual, con latís, con lo que quieras. Que usted me venga con problemas que estoy de acuerdo de hablar de biología molecular porque encantado, pero nadie nos va a entender. Yo pienso que si estamos aquí no es para comernos el hígado los unos a los otros, sino para regalar un poco a los demás lo que ya son de por sí. Yo pienso que hay una vocación íntima del ser humano hacia los demás. El ser humano es un ser gregario, un ser social y sobre todo un ser consciente. No hablemos de la capacidad de modificar el mundo, porque los elefantes son destructores para el ambiente en el cual se encuentran. Y salvando a Lovelock, que dice que una vaca es mucho más destructiva en cuanto a su producción, por lo que come, que cualquier planta industrial. Que la ecología está mucho más respetada en las ciudades que en los campos. Que los que destruyen el mundo son los países tercermundistas y no son desayudados. Yo quiero pregonar para la técnica el conocimiento y la conciencia diciendo que todos tenemos una obligación. La conciencia como mayor deber y encima de esto de que nadie puede ser solo. Lo que usted piensa, lo que tú piensas, lo que tú piensas, lo que tú piensas es de todos. Y ahora os toca, ahora pelear. Yo quería hablar de un concepto muy importante, quizá en la línea de André Malví, que es el concepto de sinergia. Todos los sistemas que presentan un alto grado de coherencia y por lo tanto un alto grado de especialización y de complejidad en cuanto a su desarrollo, poseen una propiedad que les caracteriza, que es la propiedad de la sinergia. Es decir, la suma de las actividades de los componentes dan lugar a una realidad superior en un ámbito de posibilidades más amplio. Si en algo hay que decir que el mundo en el que vivimos anda mal, quizá esté empezando a cambiar y quizá esté empezando a dar pasos en otro sentido, es en la carencia de sinergia. La salud holística, de la que se habló al principio, es un concepto nuevo, es un paradigma nuevo. El paradigma que ve al ser humano... La salud holística, más que ausencia de enfermedad, sería presencia de un bienestar total. Es precisamente... lo resumimos en que una persona o un ser vivo goza o experimenta salud holística cuando incrementa su grado o su coeficiente de sinergia. Cuando se interconecta con la realidad que le rodea, con el ambiente, con el entorno, con otros seres humanos y es capaz de dar lugar al surgimiento, al nacimiento de una, vamos a llamarle comunión especial, en un nivel de conciencia superior. Podemos decir que enfermamos cuando perdemos sinergia, cuando nuestros órganos, nuestros tejidos trabajan de una manera anárquica. Y recuperamos la salud cuando absorbemos o incrementamos nuestra sinergia. Y creo que ese concepto es muy interesante en el ámbito social porque quizás estén dando los pasos adecuados con el incremento de la sinergia... ¿Pero qué quieres? ¿Fabricar santos? No, 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 no. No se trata de eso. Yo tengo un miedo, el miedo a la perfección. Santos, no. Es que mira, si todo el mundo fuera conforme, no habría ni progreso ni inteligencia. Pero si es que una de las capacidades... La inteligencia es el progreso, es la pelea con la norma existente. Cuidado, cuidado, cuidado. Una de las propiedades de la sinergia es el respeto a la individualidad. Pero por lo tanto, no hay que nombrarlas. ¿Por qué decir sinergia? ¿Por qué no emplear una palabra más inteligente? Bueno, pues trabajo en equipo. Tienes neuronas, tienes nefronas, tienes parenquimas de diferente naturaleza. Muy bien, pero ¿qué crees? Para ser visto, lo eres. Habla que la gente te entienda. Bueno, pero yo te pregunto a ti si lo que tú has dicho es más comprensible que lo que hemos dicho otros. Yo, por ejemplo, hablo de cosas raras. Pero hablo de una manera inteligible. Yo creo que a ti te han entendido tan mal como pueden haber entendido, por ejemplo, a Jacobo cuando habla de sus... Dime una cosa. ¿Quién diferencia de una nefrona de una neurona aquí? ¿Qué? La gente que nos oye, ¿quién diferencia de una nefrona de una neurona? Por favor, tú eres el tío más honrado que conoce. Un cartonero, lo que tú dices, un cartonero de un fontanero. Tú vas de vida, vas de gente y de cosas que han pasado. Tú eres el testigo mayor que yo conozca. Tú no te acuerdas de mí, pero yo me acuerdo de ti. Tú eres uno de los personajes fundamentales de mi existencia. Porque has dado fe enfrentándote a todo el mundo. Pero la gente con la cual has experimentado no te vienen con esas palabras brutales. Estamos en el tiempo de los nuevos diafarús. André, ojo, que mucha gente se ha quejado por carta de que tú utilices un lenguaje inasequible al profano. Yo quería decir una cosa. Termina Salvador y luego al doctor. Yo quería decir una cosa. Esto que yo he dicho que tiene que ver, por ejemplo, con la salud holística. Es que para mí una de las grandes, la crisis de la medicina, el gran defecto de la medicina actual, de la medicina académica, es que prescinde, no tiene una visión holística del hombre. La medicina tiene píldoras y bisturí, pero prescinde de la mente humana. Y lo que le quiero decir a la gente, y esto es comprensible, es que tenemos capacidad de curarnos a nosotros mismos mucho más grande de lo que nos han dicho. Y de eso he sido testigo. Conmigo mismo y con otra gente. ¿Por qué? Porque no nos han enseñado que esto que tenemos aquí, tan defendido por el profesor Rodríguez Delgado, es cierto, la capacidad del cerebro es enorme para hacer cosas que no nos han dicho que se pueden hacer. Y en realidad, hoy ya hay escuelas como la de BIP, la de WET, la de Simonton, que antes nada les hacía caso y ahora ya tienen cantidad de dinero para hacer escuelas, para curar cánceres a base de meditar. Créanlo o no lo creen. Esto, ¿por qué no intentamos hablar a dos niveles, o tres, por lo menos a dos niveles diferentes? Yo creo que André Malví tiene razón. Aquí estamos en un programa de televisión. La mayor parte de la gente, como nos metamos en cosas muy profundas, no nos entiende. De manera que hay que hablar con un lenguaje sencillo, claro, asequible, pues a la gente que nos está escuchando. Con lenguaje sencillo, pero de cosas profundas. Un momento. De manera que yo digo, hay un nivel que exige que a la gente que a la que hablamos nos comprenda. De acuerdo. Pero no hay otro nivel, que es mucho más superior, André, al cual pertenece la ciencia, los investigadores, y entonces podemos hablar, pues, de los glicosaminoglicanos, de las catecolaminas, de lo que te dé la gana. O sea, ya eso es un nivel superior como parte de los estudios que hacemos, como las lácteas de este hombre, que yo creo que es una cosa importantísima, quizá no para el gran público, pero sí para un grupo de científicos que tienen que ver... ¿Tiene este hombre razón cuando habla de campos magnéticos o no? Y yo he estudiado campos magnéticos muy a fondo, de una manera que si yo ahora empiezo a hablar de ellos, la gente no se va a enterar de lo que estamos estudiando. De manera que yo creo que vamos a ser muy realistas. La medicina, pues sí existe la medicina psicosomática, que hace ya muchísimo tiempo, Dunbar, muchos otros autores, que hablaban, pues naturalmente, de la relación de la mente sobre el cuerpo. Y cuando hay una úlcera de estómago, pues puede ser un problema mental. Y cuando hay un problema cardíaco, puede ser un problema mental. De manera que esta correlación es una cosa muy antigua en medicina. Ahora bien, a un nivel profesional, científico, elevado. De manera que, yo no sé si en esta conversación sería conveniente intentar diferenciar los dos niveles. Uno, el supracientífico, si queréis, que yo creo que aquí no debemos de tocar. Y otro, pues el más popular, el más popular, pero con fundamento científico. Lo que yo no acepto es la fantasía de algunos... Estamos de acuerdo, eh, los dos. Bueno... Yo pedí la palabra, eh, por favor. No, la has utilizado, la había pedido antes. No, no, es que, es que, es que, es que ahí hay una cosa que tengo que decir. Hola, André, y luego Jacobo y luego Miguel. Muy bien. El proceso de somatización, o sea, fabricar con el cuerpo cosas que la mente hace, utilizar el cuerpo como reserva de significados, de palabras, casi de expresiones que se hacen con el organismo mismo, es el fundamento de la medicina psicosmática. Pienso que el mayor premio Nobel que se podría dar en la historia de los premios Nobel va a ser el premio Nobel dado al hombre que explique cómo funciona el efecto placebo. ¿Cómo es que un hombre puede tomarse un tipo de yeso pensando que le va a bajar la tensión y se la bajará? Yo sueño con cariño al médico capaz de llegar con las manos en el bolsillo y con amor, con amor, que no se ha dicho la palabra amor, ninguno de ustedes lo ha dicho, ni yo. Ahora es tiempo de decirle amor al otro, porque al final, si no eres capaz de soñar la salud del otro, no pienses que lo puedes curar ni atender. Esto de jugar a Dios Padre no sirve. Eso es sinergia. Pero ¿por qué no dices sinergia? Es decir que quiere tu vecino. No empleas palabras que los demás no entienden. Diga que si tú te encuentras más es que tu niña se despierda por la noche es porque la pareja que vive en el apartamento al lado se ha cabreado. Os ruego que seáis un poco corteses con el hombre que llega de México, de fuera. Un mexicano no es extranjero en España, ciertamente, pero viene de fuera. Vamos a ver si iré en Moscú, para venir de lejos. Bueno, primero, no entiendo por qué alguien se toma el atributo de juzgar el entendimiento de los otros. O sea, es muy extraño. En segundo lugar, en toda creación de una teoría, para el creador de la teoría, la experiencia de la creación es un evento extraordinariamente interesante. Cuando la teoría se crea y se da como resultado final, el oyente de la teoría puede considerarla como producto de una intelectualización ajena a la experiencia. Pero toda creación de una teoría, cuando esta teoría es profunda, proviene de la experiencia. Por ejemplo, yo mencioné estos sabios indígenas que están interesados en explicar la percepción. Ellos tienen una teoría de la percepción, pero esta teoría de la percepción surge de su experiencia. Ellos perciben el mundo en cierta forma, que es distinta a la percepción que tiene otro tipo de gente, por haber nacido en otra cultura, simplemente por esto. Y entonces, a partir de esta percepción, crean una concepción. Lo interesante de la concepción y de todo intento específico por tratar de entender la percepción, es que, de alguna manera, el intento de entender la percepción nos pone en el fundamento de cualquier realidad. En nuestra época, uno de los grandes peligros y uno de los grandes dolores que estamos viviendo es la pérdida del significado y la dispersión. O sea, nos encontramos muchas veces con gentes que realmente no tienen mucha idea ni de quién son, ni tienen algo que les ayude a entenderse y a llegar a su centro, a una unificación, a sí mismos. Entonces, el intento, por ejemplo, de explicar la percepción es un intento de lograr esta unificación. Porque estaremos en la base de la creación de cualquier realidad y entendiendo cómo se crea la realidad nos ayuda a unificarnos. Entonces, no es un intelectualismo, sobre todo en el proceso de creación, porque la teoría fina, la teoría profunda, siempre surge de la experiencia. Miguel Blanco, ¿no? Yo quería decir varias cosas. Yo creo que hablábamos al principio de que lo mismo es un poco la síntesis o debería ser la síntesis entre ciencia y conciencia, que son dos campos muy diferentes. Yo creo que la ciencia en la actualidad, voy a dar un poco una rueda de todo lo que habéis estado diciendo, la ciencia e investigación es como la que está haciendo el doctor Rodrigo Delgado, el cerebro, de la felicidad, etc. Está de alguna forma demostrando los milagros de los que hablaban de Salvador Frisego. Está de alguna forma demostrando que esa energía existe y está postulando las formas en que eso ocurre. Pero yo quería preguntarle a André Malví, preguntaros un poco si lo que intentamos con esta tertulia es hacer algo constructivo. ¿Cómo se consigue la conciencia? ¿Cómo podemos conseguir esa armonía, ese holismo dentro del ser humano? Hablamos mucho de conciencia. Mira, la conciencia es... Perdóname. Yo creo que estamos ya cans... Deja de aquí a ver, déjame a ver, vale. Yo creo que por la experiencia que nosotros tenemos a través de la radio, de que estamos ya muy cansados, si me pongo en el papel de persona que no utiliza términos extraños, que no conoce términos extraños, estamos muy cansados ya de hablar de teorías. Tenemos todas las teorías del mundo ahora mismo planteadas, pero ninguna nos da la felicidad ni nos dice cómo poder conseguir la armonía o la conciencia. ¿Cómo se consigue eso? ¿Puedo contestar? ¿Me toca a mí? Sí. Muy bien. Mira, después hablamos. Hay una cosa muy clara. Acaba de hablar él, que me viene de México, que siempre va dando el clavo en la onda castaneda, etc. Muy bien. Yo pienso que el brujo neolítico, sentado en la cueva de Daisy, en Francia, mirando la tormenta y el rayo que cae, dice, es el dios Brum Brum. Después llega el Pirineo. Al Pirineo se llama Bran. Y ahora hablamos, en nombre de Benjamin Franklin, de diferencia de potencial entre nubes y tiara y tal. ¿Tú te crees que cambia el rayo? Evidentemente no. Bueno, lo que hay que bien decir es que la gente puede vivir la conciencia sin tener que tener un diploma. El drama actual es el de nombrar. Nos perdemos en los diccionarios dejando de lado la vida inmediata. Y yo estoy cada día enfrentado a gente que vive de manera inmediata, inmediatamente, viviendo sus cosas. ¿El milagro qué es? Algo que escapa a la conciencia habitual. Y si vamos un poco lejos, ¿qué es? Es esta especie de rotura brutal que es la dialéctica entre Galileo y Aristóteles. El sensible y el indirigible. Hemos puesto un muro de Berlín entre lo que se puede entender y lo que se puede vivir. Y yo lo siento. Dejaré de lado a todos los científicos en nombre de todos los que viven. Porque lo mío es la conserje que no sabe escribir, pero que sí vive, que siente, que llora, que tiene hambre o ansiedad o amor. Porque mira, la humanidad es los más pequeños. Nuestro deber como conciencia activa es coger los demás y llevarlos. Y además, no hay nadie por arriba de nadie. No es una inteligencia decir que a alguien le duele el estómago que tiene una gastralgia. Es una mentira, es una animalada, es un castigo, un chantaje. Es la utilización de esta especie de dominio absolutamente fascista de la internacional. Es una multinacional. Dolor, pavor, angustia, S.A. Coño, si te duele algo, estás ya en manos de los que te dicen si vas a vivir o morir, que te van a prescribir en nombre de qué. Y porque diablos en España, los que más joven mueren son los médicos. 62 años. ¿Se puede hacer un comentario ahora? Lo que quiere. Porque es que yo creo que aquí tenemos en esta agradable reunión tenemos una representación muy clara entre la violencia emocional inaceptable Soy un animal, sí. No, 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 no. Pero esto es una cosa que a la gente en general probablemente le gusta. Es que nos peleemos un poco. Todo eso está bien. Pero yo creo que a la gente no se la convence ni con palabras fuertes ni con palabras duras sino un poquito lo que hace este hombre de una manera suave, tranquila. O sea, yo creo que en esta reunión si tenemos que hacer algo para que la gente no se entienda la gente sí se contagia con la emocionalidad pero no le da la racionalidad. O sea, lo que yo creo que tenemos que intentar es dar algo para esta gente que nos escucha. Pero sí, la razón. Pero sin emocionalidades. Sino tranquilamente hablar un poquito por ejemplo lo que tú decías que es la conciencia pues es un tema interesante. Vamos entonces a intentar hacer algo positivo sin latiguillos de mitin sin latiguillos de mitin hacer algo positivo para la gente que nos escucha. Hablar de qué quieres hablar de medicina holística. Si os parece os propongo un plan de trabajo para los 20 minutos que nos quedan solo 20 minutos de tertulia. Pero un poquito más concreto. Salvador Freixedo señala en la última página de uno de sus libros no recuerdo cuál que para conseguir estas curaciones milagrosas hay tres caminos. El de la relajación el de la transmisión de la energía y el de poner a trabajar la mente en beneficio propio. Tú mismo lo acabas de señalar. Bueno, a mí me gustaría que explicarais un poco a quienes nos oyen con palabras sencillas cómo se relaja una persona cómo se transmite o se recibe la energía y cómo se pone a trabajar la mente Lo digo brevísimamente diciéndole antes amablemente al profesor Rodríguez de Leao que es una cosa que suele picarme un poco cuando hace la distinción entre lo científico y el mundo de la fantasía. Aquí yo quiero citar no sé si Einstein o a Schrodinger o a Lashley o uno de estos grandes pensadores cada uno en su campo cuando una vez le dijeron pero doctor usted una eminencia ¿cómo admite usted la posibilidad de esos hechos? Porque hay que saber que Einstein leía a Madame Blavatsky y la tenía encima de la mesa de noche que es la reina del esoterismo ¿cómo usted admite la posibilidad de estos hechos? Y dijo no, si yo no he dicho que yo admita la posibilidad yo he dicho que son reales es decir yo no creía en esto hasta que se me empaparon las manos en la sangre de Pachita y tienen ustedes a Greenberg que ha estado con ella horas y horas también y luego al día siguiente me tuvieron que sacar ¿qué es Pachita? Pachita es una curandera mexicana que con un cuchillo abría vientres y abría cráneos y abría de todo y sacaba de todo absolutamente y luego un doctor el doctor Castellanos a quien él conoce también lo que hacía era limpiar con algodones después de los minutos que duraba la operación limpiaba y no quedaba absolutamente nada más que lo que había sacado dentro y la sangre de nuestras manos ¿verdad? y esto lo he practicado no solo con ella sino con muchos sitios pues bien en esto yo no creía son realidades yo sacudía la cabeza yo estoy hipnotizado no, aquello eran eran absolutamente realidades por mil otras cosas que sería demasiado largo decir eso es un mundo tan complejo que prefiero no hablar de la hora lo que yo sí quiero decir es lo que tú has apuntado ahora animar a la gente y en esto estoy como vi que sacándome de sintergias y de cosas más complicadas que nosotros tenemos capacidad de curarnos a nosotros mismos pero mucho más de lo que podemos basta con aprender a relajarse eso es creo que es una condición sine qua non pero es el secreto para la buena salud para mucha gente lo que nos mata hoy día es el estrés el estar tensos eso a la larga degenerado en un cáncer aunque parezca que no o en cualquier afección cardíaca lo contrario de eso es y aquí vamos ya al cerebro es baja esos 20 ciclos por segundo que está tu cerebro normalmente así relájate un poco y automáticamente viene un frenazo y ahí si sabes que tampoco hay tiempo en estos programas la presión si sabes avanzar un poquito más tu cerebro empezará a funcionar de una manera que te cura a ti mismo y eso ya digo no son fantasías son escuelas que están curando a mucha gente en Estados Unidos y en Europa la actitud científica la mía es estar abierta a todo quizá tengas razón pero don Santiago Ramón y Cajal hace mucho tiempo decía quizá tenga usted razón pero hay que probarlo y yo creo que el papel de la ciencia es precisamente el de traer la paraciencia al terreno científico por ejemplo hace unos años creíamos que los los murciélagos volaban de una manera increíble volan en la oscuridad y evitan obstáculos en la oscuridad eso es imposible bueno se ha descubierto que tiene una especie de radar y que entonces descubren así en la oscuridad y entonces ya una cosa que era parapsicología ahora ya comprendemos cómo funciona todos creo que tenemos experiencia yo la he tenido de realidades parapsicológicas este es mi interés personal científico en la parapsicología pero lo que yo no acepto es vuelvo la anécdota es decir yo creo en esto muy firmemente no eso no eso no es aceptable lo que hay que hacer lo que hay que hacer es decir mira pero de una manera amable suave sin tensiones sin tensiones tranquilas porque lo que es suave es mucho más profundo y convencerá al que nos escucha mucho mejor que una reacción emocional es decir mira esto es así vamos a hablar ahora yo creo que aquí y este es el responsabilidad del que nos está organizando yo creo que aquí deberíamos de tener un tema concreto si no yo creo que nos vamos a perder es una cosa muy divertida vamos a hablar de muchas cosas y no vamos a hablar de nada sería posible tener un tema un tema concreto un tema concreto y no todos yo quería centrar el tema en la salud holística que es el tema del programa que ya sea no el congreso tuyo no bueno lo que sea pero un solo tema no lo 20 el tema de la salud holística como proyecto porque todo gira bueno si me dejas hablar yo hablo si no me fallo yo bebo una copa entonces el tema de la salud holística me parece que es un tema lo suficientemente importante como para centrarlo y que los espectadores se queden con una idea concreta de lo que estamos hablando porque estamos hablando de muchísimas cosas céntralo por favor exactamente yo antes que nada diría que la salud holística es un proyecto no es una realidad es un proyecto proyecto que está ahí que podemos acceder a él o podemos encaminarnos hacia él en segundo lugar que aquí se ha hablado de la conciencia y de la percepción y para mí creo que es fundamental este hecho el hecho de percibir realmente que es la salud holística y sobre todo tomar conciencia de los de las bases en las que se asienta la salud holística si me decilo dígalo sí por supuesto pues una toma de conciencia en primer lugar de cuáles son las auténticas y reales necesidades corporales nutricionales vamos a tocar el tema el tema de la nutrición es cierto lo que nos han dicho desde principios de siglo que nuestras necesidades corporales están basadas en el consumo de ciertas vitaminas de ciertos minerales de ciertos aminoácidos en unas cantidades mínimas o es posible que nosotros estemos en los umbrales de conseguir una potenciación biológica que nos lleve a traspasar pues la centena como promedio de expectativa de vida si tenemos en cuenta esas necesidades los descubrimientos de la nueva gerontología primer lugar en segundo lugar nuestras capacidades mentales están limitadas a las actuales o tenemos la posibilidad de incrementarlas en un coeficiente mucho más elevado de la actual en tercer lugar nuestras necesidades espirituales existen están cubiertas nos sentimos a gusto con nuestras creencias con nuestra forma de entender la vida el más allá lo que de dónde venimos hacia dónde vamos qué somos qué queremos ser en cuarto lugar y como colofón las necesidades del entorno de lo que vamos a decir que constituye nuestro ecosistema son necesidades también nuestras estamos interrelacionados con ese ecosistema sus necesidades son las nuestras respetamos esas necesidades las cubrimos somos uno con ese sistema actuamos sinérgicamente y perdonad que introduzca de nuevo la palabra porque para mí es fundamental actuamos sinérgicamente con ese sistema vamos a dar lugar a una organización social etcétera con mayor coherencia con mayor conciencia de que todo está relacionado con todo que si nosotros hacemos un estropicio por ejemplo introduciendo qué voy a decir metales pesados en la cadena trófica mercurio cadmio escénico a la larga eso va a virar contra nosotros como un boomerang eso es lo que nosotros hemos tratado de hacer en marcar ese caso por Dios mira acaba de hacer una especie de listín telefónico de preguntas estamos aquí para contestar no para preguntar bueno claro pero es genial pero ¿cómo vamos a tener las 200 horas que corresponden a tus preguntas? hay una cosa que a mí me molesta en todo lo que habéis dicho si no os dejárais tanto de la falta de tiempo tendríamos más tiempo un segundo todo lo que habéis dicho me molesta porque todos los conceptos de salud que aquí se han evocado nacen en la enfermedad o sea que se habla la gente de ir bien en función del hecho de que van mal yo lo siento la salud es un hecho tan importante tan violento tan contagioso tan importante como la enfermedad la salud está a la otra punta no hay bastón que tenga una sola extremidad y ahora estamos hablando de parar de quitar y tal y porque diablos el ir bien es más espectacular que el ir mal todo el mundo va mal porque no hablemos de la gente que tiene fiebre que tiene almoranas que le duele a rodillas que está sencillo al cambio de tiempo que le molesta el hijo de Felipe González o el Jordi Cujol déjame acabar te deje hacer tus preguntas déjame molestarte hombre cada uno su turno yo me caigo y no me gusta tenéis 12 minutos si si muy bien ya me robo 3 porque diablos no hablamos a la gente diciéndole que el mismo camino que emplea para ponerse mal se puede utilizar para curarse es exactamente el mismo camino que se utiliza para caer una montaña como para subirla porque no decir a la gente en vez de emplear palabras increíbles que si le jode su suegra o si le jode su cuñado y se pone con problema de ulcer el estómago si hace el mismísimo camino al revés se va a curar porque diablos buscar teorías van a ser absolutamente friosas porque no hacemos una cosa y es darle a los que nos están oyendo que es la gente más importante algo muy concreto y como tú decías una sola cosa bueno en vez de una cosa tan larga vamos a elegir un tema por ejemplo un regalo de 10 es un regalo de nada para pedir capacidad mental la gente que nos oye ¿puedo aumentar su capacidad mental de alguna manera? sí la puedo aumentar y como un momento y como pues de dos maneras una quizá ese acierto está bien con una nutrición adecuada eso va a aumentar la capacidad corporal y mental y dos ¿cómo se aumenta la capacidad mental de todos nosotros? pues teniendo impulsos sensoriales que mejoren lo que está dentro de nuestra cabeza ¿qué pasa con los niños ahora que tienen no sé 8, 10, 12 años? caramba manejan el ordenador de una manera maravillosa cosa que nosotros no hacemos de una manera que consejo concreto para que aumenten cada uno de nosotros la capacidad mental pues aumentando la información que nos metemos dentro del cerebro la información no viene por ciencia infusa no viene por ondas magnéticas no viene ni siquiera por la alimentación ni siquiera por los genes la información que tenemos dentro de nosotros y esto es nuestra conducta nuestra personalidad nuestra felicidad vendrá por lo que de fuera nos enseñan y esto es lo que es fundamental en los padres en los maestros y en la televisión enseñarle a la gente a ser un poco más feliz quizá la relajación doctor Delgado un poco más doctor Delgado ahí quería llegar yo perdóname ¿qué hacemos en cuanto? usted ha poseído una palabra importante en España son miles de millones que se gastan en dietética ¿qué pasa con los abuelos de los veinte años? somos el país que tienen más abuelos del mundo y estos comen carne beben copas se cabrean fuman puros y realmente tiran por la borda todas las formas que se han dado quiero ser muy breve a más un poco lo que decías tú a mí me parece un buen sistema el que dice el doctor Rodríguez Delgado información que nos dan ciertas personas pero a veces pienso lo que dice André también en este momento yo creo que tenemos toda la información del mundo a lo mejor toda la información está sirviendo para ocultarnos la verdad dejo ahí el punto y voy a lo que decíamos antes que también es un poco lo recoge el holismo yo creo que la salud es el equilibrio y para llegar al equilibrio hay una técnica que apuntaos a Ofriseo que es la relajación la relajación ese sería un buen regalo de Navidad la relajación la relajación está basada en la respiración en saber respirar y si utilizamos ese secreto y bajamos esos 20 ciclos que tenemos en estado beta en el que estamos ahora a 10 ciclos por segundo quizá conectemos con el ciclo del planeta Tierra que también es 10,5 ciclos a lo mejor ahí estamos entrando en esa sabiduría interna y es muy sencillo simplemente saber respirar y luego escuchar a ver qué ocurre dentro de nosotros ¿estás hablando del nivel alfa? sí, el estado alfa llegar a esos 10 un poquito menos ciclos por segundo que según dicen los científicos se conecta con ese ciclo de la propia Tierra del movimiento de la Tierra y uno llega a una conciencia cósmica a una conciencia de que está unido con el todo a un holismo que es un disciplinador que estamos hablando Jacobo Jacobo tiene la palabra Jacobo abre ya lo ha dicho dejémoslo hablar dejémoslo hablar Jacobo yo quisiera dar dos consejos pero antes una algo muy interesante Salvador y yo fuimos testigos de un evento extraordinario y vamos yo soy un científico yo tengo un laboratorio estudio la actividad cerebral la fisiología cerebral y me invitaron a conocer esta mujer Pachita y a sus operaciones y lo que yo vi ahí en principio contradecía todo concepto y todo conocimiento que yo tenía acerca de la realidad y a mí lo que me enseñó esto que vi que Salvador pues lo estaba describiendo y que yo fui testigo también de aquello lo que me enseñó es que yo no puedo decir cuál es el límite de la capacidad humana a partir de esa experiencia yo no me atrevo a decir el ser humano no puede hacer esto el cerebro tiene tal límite en su potencialidad sino que parecería que estamos dentro de un continuo extensísimo y no conocemos cuáles son los extremos de este continuo ahora los dos consejos los dos consejos uno es la risa uno es la risa la risa es excelente es una medida terapéutica extraordinaria hay un inclusive hay una técnica de meditación taoísta en donde la persona y es muy sencillo hacerlo la persona se sienta y sonríe inténtenlo sonríe con los ojos y la boca o sea realmente suba las comisiones y se coloca en esta situación inmediatamente hay una serie de mensajes que recibe nuestro cuerpo que recibe nuestro cerebro en primer lugar todo está bien hay secreciones hormonales dadas por el cambio de fisonomía que producen un mejoramiento extraordinario de todos los sistemas fisiológicos ese es uno de los consejos reírse mientras más nos riamos mientras más nos demos buenas señales a nosotros mismos vamos a estar más sanos y el segundo es la observación que quizá en combinación con la risa pueda ser una medida terapéutica excelente somos capaces de observar inclusive aquello que pensamos que no se puede observar por ejemplo en principio pensamos que no podemos observar nuestra actividad cerebral y sin embargo hay una técnica budista el vipashana que enseña a una persona que la practica a observar su propia actividad cerebral y esta es una experiencia sobre todo para un neurofisiólogo extraordinaria el ser el darse cuenta de que tiene un mecanismo de observación que le permite por ejemplo ver su propio cerebro no solamente su propio cerebro su actividad glandular que le permite sentir su cuerpo parte por parte hasta lograr tener una imagen corporal unificada y lo que sabemos y a partir de estas técnicas es que el hecho de observar por ejemplo un tejido enfermo un dolor y observarlo con ecuanimidad con calma tiene un efecto de sanación entonces este es el este es la segunda el segundo consejo ¿quiere que te explique el mecanismo el mecanismo biológico de la risa? ah claro es que lo conocemos en la cara tenemos los llamados usos musculares o sea sensores de la tensión de nuestra cara y estos muscle spindles esto es lo que emite lo que lleva al cerebro el mensaje holístico de como está nuestra cara y esta es la razón científica de por qué tú tienes razón completa que bueno ahora si sabemos el mecanismo científico fisiológico nos reímos más al gusto hay que darle mi consejo es hacer descansar como cuando estamos muy cansados muy cansado el cerebro y frenarlo ahora para mí yo he llegado a la conclusión de que los 10 ciclos por segundo es una condición el cerebro si estás un tiempo así y lo aprendes a hacer por el mecanismo que sea a veces sin saber cómo el cerebro empieza entonces a emitir de otra manera a trabajar de otra manera y es cuando se producen las conexiones por ejemplo que hacen los individuos superdotados y hacen las cosas maravillosas de ordinario estando en 10 ciclos por segundo pero debido a otro funcionamiento que no se produce a veces inmediatamente y eso es lo que en sencillo yo no digo cosas rarísimas que deberíamos todos los días por la mañana antes de levantarnos por la noche antes de acostarnos estar un tiempo así sin que nuestro cerebro lo vaya de 20 a 10 y se hunde en 4 ciclos por segundo y quedarlo ahí flotando en 10 porque entonces es cuando uno tiene las grandes ideas y es cuando yo lo aprovecho para cosas que he perdido planes que tengo que hacer los veo mucho más claramente entonces porque el cerebro se hace milagroso entonces y conecta con lo más profundo de sí mismo yo no sé los mecanismos yo sé te lo explico pero yo voy a la parada muy deprisa va a tener que ser hay una cosa que a mí me impresiona a que ya nos sirve de ser relajado en una sala especial en ambiente propició cuando la gente vive en autobús en escaleras en la calle en taxis en teléfonos telefax gritos del jefe hay que aprender a hacerlo en las autobús